Hola, buenas tardes, buenos días, buenos días que nos estén viendo desde su casa, desde el lugar donde hoy se encuentren. Bueno, tenemos el gusto hoy de estar en este panel acerca de los retos que está enfrentando el gobierno digital en este momento de emergencia sanitaria que vivimos en el mundo en general. Y para esto tenemos unos invitados de lujo, tenemos a Concepción Campos Acuña, quien es secretaria de Administración Local, categoría superior en España, co-directora de Red Local y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público y ganadora del premio como innovadora destacada por el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos de España. También nos va a acompañar Rita Granini, directora del Departamento de Administración Pública de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, donde es investigadora y profesora. También dirige el Grupo de Innovación Pública. Estará con nosotros también Sandra Cinde Cantona, quien es directora del Área de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta en IDOM Consulting de España y México. Y ha apoyado en el diseño de políticas de compras públicas de innovación en varios países de América Latina, así como en la difusión, capacitación e implementación de procesos de compras de innovación pública e innovación abierta a nivel internacional en sectores como salud, tecnologías de la información y comunicaciones, transporte, energía y agro. Y por último, pero no menos importante por ello, Carlos Iván Vargas, quien es especialista en gobierno digital, candidato a doctor por la Universidad de Tallinn en Estonia y docente de la Universidad Virtual de Guadalajara y destecado conferencista. Con ellos estaremos platicando. Bienvenidos y gracias por su tiempo acerca de esta temática. Pues muy bien, pues vamos a iniciar con el tema que nos trae. La cuestión de, pues ante una situación de restricción social, de contacto, etcétera, pues de una emergencia básicamente sanitaria, ¿qué es lo que el gobierno digital puede hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las ventajas? Y sobre todo, en los distintos escenarios que hemos podido ver en los distintos países, ¿ha habido algún cambio, ha habido alguna ventaja de tener un desarrollo de gobierno digital? ¿O básicamente en estos momentos tiene una importancia menor? ¿Ustedes qué opinan desde sus perspectivos, respectivos puntos de vista? Pues creo que ha sido un extraño aliado el virus para el gobierno digital, ¿no? El mundo entero se está dando cuenta de la necesidad que existe de una correcta digitalización en los gobiernos. El cómo interactuar el gobierno con los ciudadanos de una manera remota, pues por cuestiones de esa situación que no nos podemos ver cara a cara. Y también está saliendo mucho a la luz los gobiernos que lo están haciendo mal y que lo están haciendo bien. Entonces podemos ver ejemplos a nivel mundial de quienes han sacado mucho provecho acerca de todos los trámites, acerca de todos los servicios, de todas las interacciones digitales, y quién lo está haciendo completamente mal, que ahorita está en pánico, ¿no? Podemos ver muchos ejemplos en México o aquí, que hay gobiernos que están ahorita en pánico porque realmente no tienen ni siquiera la firma electrónica dentro de sus instituciones. Entonces esto les está causando ahorita un problema que no pueden mantener el ritmo de trabajo como deberían. Creo que una de las cosas más grandes o más positivas que ha traído el virus en cuanto al gobierno digital es el cambio de mentalidad. Como te menciono, se está dando cuenta la importancia que tenía y se está eliminando la duda que existía de si se debía de invertir en un gobierno digital o no. Y no nada más en un gobierno digital, sino en todos los tipos de conexiones digitales que puede haber, entre ciudadano-ciudadano, gobierno-ciudadano, iniciativa privada-ciudadano o entre ellos mismos. Entonces eso es bastante interesante. La cultura de trabajo en línea también está cambiando muchísimo, el teletrabajo. La gente se está dando cuenta que muchas de las actividades que se exigía a los empleados hacerlas desde una oficina, pues gastando tiempo, el físico de las personas, la mentalidad de las personas, se está desarrollando mucho mejor de forma virtual. Entonces ha habido un cambio también de mentalidad que ayuda al cambio digital. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso creo que lo podemos ir desarrollando también después, tenemos bastante tiempo, pero creo que una de las cosas más importantes que se ha encontrado para el gobierno digital es el caso de uso para la inteligencia artificial. Desde hace dos años, tres años, se ha estado invirtiendo mucho, principalmente en Europa y en Asia, el desarrollo de inteligencia artificial y se está buscando las maneras, las políticas y la legislación para implementar algo de inteligencia artificial en el gobierno. Nadie sabía cómo, estaban haciendo planes. Y ahorita con el virus ha sido un boom para todos los chatbots de inteligencia artificial que hay. España ha sido uno de los líderes, creo. Estonia, Finlandia, Lituania, Dinamarca, Panamá, quien en Centroamérica está haciendo un trabajo también impresionante con su chatbot de inteligencia artificial. En Asia, pues Corea del Sur, Singapur, Japón también están bastante avanzados. Y, pues bueno, esta inteligencia artificial ya encontró su nicho de cómo conectarse a plataformas, extraer información para el ciudadano, para el mismo gobierno, y darle las herramientas necesarias para sostener esta crisis a los gobiernos. Entonces, lo que ahorita está pasando en México, que muchas de las personas sienten crisis, de que a lo mejor tienen coronavirus y a lo mejor pues no es nada, no es una gripa, una alergia, cualquier cosa, y van y saturan los hospitales, que es ahorita lo que más se está temiendo, pues bueno, la inteligencia artificial en chatbots en otros países le está ayudando a decirles, bueno, estos son tus síntomas, has estado en estos lugares, esta es tu descripción social que tienes, entonces no eres proclive o no eres un candidato alto de estar contagiado, entonces mejor quédate en casa. Y a los que están en un grupo de peligro, pues bueno, sabes qué, sí, mejor ve a tu hospital a atenderte, te tenemos en este lugar, entonces está ayudando muchas estas herramientas. Y también ha traído cosas negativas bastante impactantes, yo creo, más en la privacidad, que es como China, Corea del Sur, una noticia de ayer que salió de México, de la Ciudad de México, que ya, bueno, hicieron una corrección, pero de todos modos se espantó bastante. Sí, bueno, ese tema lo abordamos más, porque la privacidad va a ser muy interesante en el tema que vamos a abordar, pero quisiera que me platicaran, Sandra, desde tu perspectiva, que obviamente tienes mucho contacto con varios gobiernos o varios países, ¿cómo has visto tú la situación de esta innovación en los gobiernos? ¿Ha estado siendo un factor a favor, en contra o inocuo dentro de este modelo de crisis sanitaria? Entrando más en los temas que tienen que ver más con la innovación pública en general, no tanto pues eso como con las herramientas de gobierno abierto, como estaba Carlos, sí que se han visto como, bueno, distintas actuaciones ante esta crisis, ¿no? Y se ha visto como los que han actuado más rápido, los que han actuado más lento y los que no han actuado. Quiero decir que por un poco distinguir ahí. Y lo que es curioso es como en aquellos casos donde los gobiernos no han actuado, lo que se ha producido es pues una actividad maker, que era una actividad de todos los colectivos de innovación más social, que ha generado pues esas plataformas de conexión que yo creo que se necesitaban en estos momentos de crisis entre la parte del gobierno y la parte pues eso, tanto productiva, de empresas como de academia. Entonces, claro, hay casos, por ejemplo, en México salen iniciativas, pero sale desde el ámbito pues más desde la comunidad científica. En el caso, por ejemplo, de Colombia también salieron muchas iniciativas desde el propio gobierno. Bueno, como distintos países han ido poniendo en marcha este tipo de iniciativas de buscar soluciones rápidas, pero sí a mí me ha sorprendido mucho cómo eso, cómo se ha producido pues una articulación de las comunidades maker y en España se ha sido muy activo, más de 300 makers han empezado a trabajar para desarrollar prototipos de respiradores de manera muy rápida, generando plataformas de crowdfunding, quiero decir. Y eso ante un poco pues desde el gobierno no poner en marcha o no estar tan conectado con ese tipo de iniciativas. Entonces, por ese lado sí que creo que nos ha dejado como el mensaje de que en épocas de crisis el sector público tiene que estar más conectado que nunca. Y en algunos casos se ha visto que a veces vive alejado o no es tan fácil reaccionar y saber a dónde tiene que ir en el sector privado, dónde se puede movilizar todos esos recursos y bueno, lo mismo, y dónde a través de muchas veces de tecnología o así puedo conseguir mejores resultados. Entonces, bueno, creo que hay una lección positiva en todo esto y es que aquellos que van más lentos ya están mirando a los que van más rápido con idea de subirse un poco y de introducir este tipo de iniciativas. Claro. Rita, en Argentina, ¿cómo ha estado la situación? Le comentaba, Sandra, que esta actividad social, etcétera, y veo que también uno de los factores importantes es la comunicación del gobierno, la comunicación de qué está sucediendo, etcétera, usar estos medios digitales, por supuesto, porque bueno, sabemos que hoy en día mucha gente se comunica a través de los medios sociales o hace uso del internet para informarse y la presencia es importante, por supuesto, del gobierno en este caso. Sí, mira, acá en Argentina estamos viviendo un tiempo, yo digo que de alguna manera, y coincido, recién escuchaba atentamente a los colegas, estamos viviendo globalmente, más allá de localmente, un tiempo que es como un gran acelerador, un gran acelerador de todas estas iniciativas innovativas de transformación digital e innovativas en un sentido más amplio, en eso coincido con Sandra, que se da en el campo de lo estatal, de lo social, en los entrecruzamientos, y eso lo estamos visibilizando acá también, sin duda. Aquí, como para poner un poquito en contexto, aquí el gobierno central, el gobierno nacional, ha tomado una posición muy activa, ha tomado una posición activa ya a partir del 10 de marzo aproximadamente, 15 de marzo se suspendieron las clases, 19 de marzo se dio la cuarentena obligatoria para todo el territorio, cuestión que es muy fuerte, y a partir de ahí se ha dado un proceso sumamente, o en este contexto un proceso sumamente interesante de puesta en acción de cantidad de dispositivos de digitalización diversos y de iniciativas innovativas diversas. Y cuando digo diverso, estoy pensando a nivel de distintos poderes del Estado, a nivel de distintas jurisdicciones estatales, y en estos entrecruzamientos, Estados, sector científico, privados. Por ejemplo, en nuestra universidad se están desarrollando prototipos con bastante factibilidad de ser implementados de respiradores artificiales que tienen que ver con un grupo de graduados que formó una iniciativa, la universidad está apoyando financieramente esto, a su vez se está chequeando en el Estado, digo. O sea, estamos en un momento de tiempo muy vertiginosos, de aceleración, de transformaciones, y en un gran escenario de innovación colectiva. Digo, universidad rápidamente digitalizó todas las clases, ayer comenzamos las clases digitalizadas, con todas las dificultades de recursos, también que compartimos este contexto de una situación previa, recorte de recursos muy fuerte, se ha puesto mucha inversión pública, y bueno, tenemos todo, además en esto, de un contexto que cruza muchas variables, ¿no? Ahora, el gran tema es la situación económica y social, que acá es muy fuerte, como Carlos vos bien decías antes, nosotros en Argentina, tenemos bolsones de pobreza terrible en condiciones de vida tremendas, donde uno no puede pensar la cuarentena en los mismos términos que la estamos pensando desde sectores medios o desde sectores populares que tienen un trabajo, una vivienda con alguna condición, y bueno, en eso también se están produciendo algunos procesos de innovación con distinto éxito, pero hay una gran energía circulando, creo. Ese sería como para empezar, digamos, alguna cosita que se me ocurra. Muy bien. Concepción, desde España tú que has estado trabajando mucho en esta cuestión de la presencia y todo esto en digital, pues ¿qué nos puedes comentar desde tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que en España estamos intentando salir adelante con un marco normativo que ya nos facilitaba estos gobiernos digitales, y desde ese punto de vista sí que teníamos una cierta ventaja, entre comillas, porque como en todo, pues se observan ciertas asimetrías. El modelo de gobierno, el modelo de Estado español, en tres tipos de administración y de gobierno, el estatal, los autonómicos y los locales, con más de 8.000 entidades, hace que evidentemente presenten grandes asimetrías. Y de este modo nos encontramos con que había algunas entidades, tanto locales como autonómicas o del sector estatal, que estaban, desde el punto de vista de las relaciones con la ciudadanía, muy preparadas. Tenemos que pensar cuál ha sido el principal impacto de esta crisis sanitaria a nivel de gobiernos y de administración, al margen de las derivadas de investigación sanitaria, tratamiento y salud. El aislamiento, el confinamiento de las personas en sus domicilios y, por lo tanto, cómo la herramienta electrónica, cómo la herramienta digital, la vía digital, el canal digital se ha convertido en el único canal prácticamente para relacionarse, para seguir manteniendo estas relaciones, para la comunicación a la ciudadanía, que es tan importante en unos tiempos de crisis tan fundamentales y que para cualquier gobierno se convierte en el eje vertebral, evidentemente, de esto. Yo pongo, por ejemplo, en nuestro ayuntamiento, en el ayuntamiento de Vigo, hemos creado una página doc desde el primer momento donde poder concentrar, localizar y ofrecer toda la información a la ciudadanía, con fuertes campañas en prensa, en medios, en redes, al igual que muchas otras entidades. ¿Qué sucede? Que desde ese punto de vista nos observamos o podemos observar que, al final, el ciudadano, dependiendo un poco de dónde sea su domicilio o dónde resida, va a tener diferencias. Pero sí que es cierto que, si me permitís la coloquialidad, de la necesidad se hace virtud. Y esto ha hecho que se pongan las pilas muchos, porque siempre ha habido, a pesar de que tenemos, como digo, un marco normativo electrónico y digital para todo el conjunto de los gobiernos y los niveles de gobierno territorial, desde el año 2015 todavía había muchas resistencias a este cambio. Sin embargo, ahora era o esto o nada. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. Las celebraciones de las sesiones de los órganos de gobierno locales, en formato electrónico o en formato telemático, está permitida para muchas entidades, pero para las locales no tenía cobertura legal. Pues este mismo martes, un Real Decreto Ley habilitaba la posibilidad de que se puedan reunir telemáticamente. Es decir, y además de que la ciudadanía pueda seguir a los mismos desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que estamos convirtiendo desde ese punto de vista lo electrónico, lo digital, en una herramienta que se ve que tiene una gran utilidad, que no solo es una cierta, como digo yo, tendencia, una cierta doctrina. Hay personas, como Sandra, como Rita, como yo misma, que llevamos siguiendo un cierto tiempo y que parece que nos gusta esto de lo electrónico y esto de lo digital. No, es una necesidad, es básica en el siglo XXI y, por desgracia, esta pandemia y la crisis que se ha generado como consecuencia del COVID-19 lo ha convertido. Y, además, ha hecho que estos ciudadanos que ahora mismo están con este confinamiento, que en España lleva ya tres semanas y que se ha endurecido esta semana ya al nivel máximo, puedan sentirse cercanos. Se hablaba un poco de las iniciativas que han ido surgiendo. Yo espero que haya llegado, pero si no ha llegado aprovecho ya la ocasión para ponerla en este contexto. La iniciativa Frena la Curva, en la cual desde una iniciativa colaborativa, en la que se suman ciudadanos, sociedad civil, administraciones, se forman redes de proximidad territorial donde poder ayudarnos entre las personas. Hay una categoría que es funcionarios de guardia, para que los propios funcionarios, los servidores públicos, podamos ofrecer nuestros servicios, nuestra colaboración en un momento de mucha inseguridad. Y yo creo que ahora mismo es una de las grandes aportaciones. A pesar de la frialdad de la tecnología, está aportando proximidad y cercanía. Es un canal de información y de seguridad y, por lo tanto, de garantía para la ciudadanía de que los gobiernos están ahí. Si no, no habría un apagón. Pensemos que no tuviéramos gobierno digital, que no tuviéramos canales electrónicos. En estos momentos habría una desconexión terrible. Otra cosa es que, bueno, pues en función de lo que decía, de cada territorio, nos encontremos con unas cuestiones de mayor viabilidad, de mejor ejercicio de estos derechos, etc. Pero en estos momentos esta está siendo una vía, yo creo que fundamental. Y fundamental también el hecho de que tengamos este funcionamiento electrónico y que haga posible que las iniciativas de apoyo social puedan seguir. Pues, por ejemplo, dentro de las iniciativas que hay aquí en España están unas moratorias en el pago de las hipotecas, moratorias en el pago de los alquileres. Pues, para poder llevar todo esto a cabo, es necesaria que toda esta red neuronal tecnológica de los gobiernos funcione y esté a disposición de la ciudadanía. Y, desde luego, el apoyo también que se está prestando, asistencial de información a la ciudadanía, pues, un poco eso, para poder tener esta información que da la OMS en relación ya con la propia crisis, ¿no? Con el tema puramente sanitario. Y, desde luego, las múltiples iniciativas para la creación de respiradores, de mascarillas, de elementos de protección, los cepis, ¿no? Que, bueno, esto sería algo para hablar, ¿no? Como esta crisis ha puesto de relieve también aspectos no tan positivos, ¿no? Digo, siempre al margen ya de las pérdidas humanas y de la situación sanitaria, hablando estrictamente en el plano de gobiernos, ¿no? Que también hay otras formulaciones que tendremos que aprovechar para revisar. Yo creo que, cuando todo esto pase, quizás deberíamos encontrarnos de nuevo para las lecciones aprendidas, ¿no? Para extraer esas lecciones. Y que esto no se convierta en... Fue la necesidad, ¿no? Lo que decía, de la necesidad se hace virtud, sino para que esto realmente tenga un aprendizaje y un efecto directo que luego interioricemos el conjunto de los gobiernos. Porque esto, al final, se ha convertido en un tema global. Por lo tanto, da igual que estemos en México, que estemos en Colombia, que estemos en Argentina, en España, en Estonia, en Italia, en China. De aquí tenemos que aprender muchas lecciones que podrán ser muy comunes, ¿no? Muy comunes, porque es una crisis, como bien decía, global. Pero yo me quedo con esto, ¿no? Con hacer de la necesidad virtud y convertir esta terrible crisis en una oportunidad para que esos gobiernos electrónicos, para que el gobierno digital, para que los derechos digitales de los ciudadanos puedan avanzar ese paso que requería ya estar en el pleno siglo XXI. Claro. Viéndolo de esta manera, es curioso, pero parece que esta crisis sanitaria, este momento que nos ha obligado a restringir nuestra circulación, a recluirnos de alguna manera, está poniendo de manifiesto pues que tenemos unas herramientas que quizás no habíamos usado con todo la capacidad, que lo usábamos más para el entretenimiento, lo usábamos más para, puedo decir, esparcimiento, cuestiones en algunos casos banales sin desconocer que había una parte ya de población que ya estaba haciendo estos conceptos de teletrabajo, de colaboración virtual. Afortunadamente nosotros desde nuestra posición privilegiada por conocer las herramientas, pues teníamos esta serie de reuniones y conversaciones de manera habitual, pero en muchos ámbitos no era común tener este tipo de reuniones. Por ejemplo, me remito a que hace poco estaban aquí en México de alguna manera sorprendidos de que la Cámara de Diputados pueda reunirse de manera virtual. Pues sí, no necesitamos un edificio gigantesco, carísimo, con todos los gastos que ello implica para que los diputados puedan discutir sus temas, sobre todo los trabajos en comisiones, etc. Pero independientemente de eso, también quisiera platicar o que nos ayudaran a ustedes a entender que también hay una cuestión de brecha digital, que no todos estamos preparados o no todos tenemos ni la capacitación digital o a veces los medios, incluso a veces los países. Y en esto he estado leyendo algo últimamente de que la carga de información que estamos transmitiendo hoy en día a través de las telecomunicaciones o de las infraestructuras de telecomunicaciones está haciendo demasiado para lo que se tenía instalado. A ver, en relación a esto que estás planteando, me parece que como que aparecen dos componentes, ¿no? Un componente que tiene que ver con la brecha digital. En las intervenciones de hace un momentito, yo planteaba que estoy convencida que este tiempo es un gran acelerador. En ese sentido, creo que sin duda es un gran acelerador de aprendizajes y aprendizajes sobre puntos de partida que ya son muy interesantes, que tienen que ver con esto que vos estabas planteando recién, Carlos. Venimos de una sociedad donde tenemos ya niveles de familiarización casi en todos los segmentos sociales con herramientas como el celular. el gran transformador de esto ha sido el celular. Mientras lo digital estaba subsumido a los ordenadores o a las PC portátiles, grandes sectores de la población quedaban afuera. Con el smartphone, esto cambió radicalmente. Nosotros conocemos múltiples experiencias de organizaciones que trabajan en colectivos muy vulnerables en poblaciones con situaciones de vulnerabilidad fuerte y trabajan en educación con componentes de digitalización muy importantes a través de celulares. Digo, en ese sentido hay un piso que permite que mucho de esto que estamos hablando hoy se esté desarrollando. esto no quita que haya diferencias significativas y en esto recién algo comentaba Carmen en Carna diferencias significativas entre aquello que puede poner a disponibilidad un área de gobierno u otra, una región u otra, un organismo u otro o cómo pueden conectarse los ciudadanos. Pero estoy convencida que estamos en un tiempo de gran aceleración. No estoy segura porque estamos en medio del cisne negro digo, todavía no tenemos esa capacidad de la reflexión a posteriori que es la que nos permite entender y en esto acompaño lo de Encarna creo que después hay mucho para trabajar. No estoy segura hoy de cuál es la direccionalidad. Si vamos hacia algo absolutamente nuevo donde el teletrabajo prime o si vamos a formas más complejas más misturadas creo que sin duda en ese sentido vamos a ir. No sé cuál es la direccionalidad final pero esto ha permitido visibilizar muchísimo de lo que ya teníamos esto que decíamos muchísimo de lo que ya teníamos y quizás era subutilizado poco utilizado poco considerado nos ha permitido echar mano a esto desde normativas culturas saberes disposiciones procedimentales servicios que nos han permitido en gran medida sostener grandes servicios que si no hoy no existirían y por otra parte está acelerando vertiginosamente los tiempos y las transformaciones hacia algún lugar en esto los filósofos tampoco se están poniendo de acuerdo todavía pero en ese sentido estamos en tiempos que son muy son prometedores de grandes transformaciones creo Sandra ¿cómo ves precisamente estos tiempos de transformación? como nos comenta Rita es un tiempo de aceleración es un tiempo de digamos que promueve la innovación recordemos que y esto es algo algo triste pero es algo una verdad las mayores transformaciones tecnológicas se dan en los tiempos de guerra estamos en un periodo de incertumbre que no podría ser más parecido a un tiempo de guerra y quizás como nos comenta Rita estamos en ese momento donde las mentes se están poniendo a trabajar las sociedades están tomando acciones por su cuenta obviamente la incertidumbre nos provoca ser a veces muy creativos Carlos si quieres acerca de esta necesidad de innovación en tiempos muy complicados pues sí mira es como lo que hemos estado mencionando Rita Concepción Sandra que estos tiempos de emergencia a lo mejor como tú dices no son de guerra pero si es una emergencia mundial pues están exigiendo tanto a gobiernos como ciudadanos adaptarnos a nuevas necesidades esta necesidad en este tiempo específico es la digitalización todos los medios digitales puesto que debemos de continuar con nuestras vidas debemos de continuar con nuestros trabajos los gobiernos deben de seguir operando pero no pueden hacerlo cara a cara entonces la necesidad de vernos y de interactuar de forma digital pues está siendo cada vez más fuerte algo mencionadas de las políticas de infraestructura o de la infraestructura a bando de ancha y todo esto bueno hay muchos países especialmente en Latinoamérica no tanto en Europa en Europa hay mejores redes igual en Asia en algunos países pero aquí en Latinoamérica si existe la problemática de bueno unos si tienen internet unos tienen mejor internet otros no tienen nada de internet sin duda como dice Rita el celular el móvil como se dice en España pues bueno ha ayudado bastante a la conectividad de las personas al acercamiento a la tecnología sin embargo todavía hace falta mucho trabajo ¿qué pasa también en las políticas de infraestructura? por ejemplo aquí en México es uno de los países con el internet más caro del mundo pero ¿qué pasa en otros países donde sí tienen mucho internet y es a un precio bastante accesible? pues bueno se iniciaron con políticas de que la iniciativa privada y esto también va interactuando no es otra de las afectaciones que está teniendo el virus la cooperación entre la iniciativa privada y gobierno que está siendo más fuerte porque en otros países un poco más desarrollados en este tema pues bueno se dejó a la iniciativa privada hacer todas se me fue el nombre en español las inversiones perdón las inversiones para infraestructura pero con el compromiso de que se le iba a dar utilidad a esta infraestructura en un futuro ese futuro ya llegó y se llama gobierno digital entonces ¿qué pasa? que un ciudadano en un país con una buena calidad de internet a fuerza debe utilizar internet a fuerza debe ser cliente de una compañía que provee internet para interactuar tanto con la iniciativa privada con bancos con otros ciudadanos y con el gobierno ¿qué pasa aquí en México? que esa necesidad todavía no existe o en Latinoamérica que esa necesidad todavía no existe tan fuerte como en otros países entonces si los gobiernos se dedican a crear esa necesidad pues bueno la política de internet la iniciativa privada puede invertir más con más seguridad de que su servicio va a ser mucho más utilizado entonces va a haber una remuneración a un mediano plazo eso es algo creo que podría ser bastante interesante y bastante importante para los países de Latinoamérica otra cosa que mencionabas es la parte de educación y la brecha digital y cómo utilizar estos medios también lo mencionabas hay políticos y hay gobiernos que se ven sorprendidos ahorita que ellos podían hacer trabajo de forma virtual que no conocían tampoco este aspecto entonces si hay que educar también a los sectores gubernamentales a los privados y hacer este cambio de conciencia de todos los beneficios o todas las herramientas que les provee internet que les puede traer también beneficios en recorte de precios de muchas cosas de renta de edificios de no sé de muchísimas cosas que se pueden ir recortando de eficientar su trabajo entonces sí hay que educarlo para que también los gobiernos tengan en concepción que deben de crearse políticas amigables para la tecnología para que esta pueda seguir fluyendo y tener el desarrollo y aprovechar el empuje que ahorita está teniendo con el virus durante una conferencia que tuvimos en el Senado me parece que fue hace un año ¿no Carlos? un año un año y medio sí más o menos como un poquito más de un año un poquito más de un año en el Senado de aquí de México yo decía algo que a lo mejor no fue entendido en su momento que luego se malinterpretó que dije es que todo mundo está hablando aquí del internet y que el internet va a salvar y va a hacer esto y va a hacer esto es que no es el internet realmente el internet no viene a ser nada es nada más una herramienta sino es cómo vamos a aplicar los beneficios que nos da el internet ahí es cuando podemos hablar de cosas y ahorita estamos en ese momento o sea cómo vamos a aprovechar el internet para solucionar los problemas entonces puede haber tanto trámites como lo de inteligencia artificial como interacción entre ciudadanos como mejora en la banca digital entonces son todas estas posibilidades que ahorita debemos de tomar con mucho impulso y aprender de los países que lo están haciendo mejor que otros o ver los mejores casos porque bueno realmente es difícil hay varios hubs a nivel mundial a lo mejor es Israel a lo mejor es Estonia España en algunos casos Singapur Japón que sí debemos de aprender ciertas cositas de lo que están haciendo para poder evolucionar nosotros Sandra comentaba que este tiempo de incertidumbre este tiempo de nuevas necesidades impulsa la innovación obviamente nos comentaba Rita que pues el problema que tenemos que estamos en medio ahora mismo estamos en el en el ojo bueno ni siquiera en el ojo de la gana estamos en la tormenta entonces pues es difícil prever los resultados de lo que va a suceder después de este de estos temas cuando va a terminar de inicio no lo sabemos pero lo que lo que sí sí creo es que como lo comentabas desde el principio hay un impulso a la a la innovación social a esta incluso cooperación como comentaba Carlos entre gobierno e iniciativa privada para tratar de resolver cuestiones urgentes tú como lo como lo has visto en tu experiencia no coincido totalmente con lo que decía antes Rita de que estamos en una aceleradora realmente es una aceleradora de innovación y creo que la innovación en ese sentido es acíclica es decir cuando todo va bien nadie se cuestiona que tiene que cambiar las cosas cuando le va muy mal entonces es buen momento para cambiar las cosas y también con lo que decía Conchi de que realmente pues muchos gobiernos han visto como que ese apagón digital les ha venido de golpe y tenían que reaccionar creo que muchas personas igual lo que ha pasado es que las que veníamos como más ya en este mundo digital y más como que esto era ya parte de nuestro normal han descubierto que había una vida más allá de la de la vida presencial entonces creo que eso pues igual las personas que estábamos más en esta línea de los gobiernos digitales no lo hemos sentido tanto pero si hay personas que han pasado de pues eso de la noche al día y de repente han visto un mundo que ellos desconocían totalmente entonces creo que eso sí que lo tenemos que aprovechar porque ahora pues bueno digamos que que tienes mucha más gente sensibilizada que antes tenías que ir un poco ahí peregrinando para conseguir más gente convencida de que esto es una necesidad y que no es cuestión de que pues eso creamos que dar servicios digitales o la digitalización para las administraciones públicas es mejor o peor y se han dado cuenta cuando ha faltado y por ejemplo un caso muy concreto es pues lo que está pasando con algunos países que esto sí me ha llegado donde no tienen para plataformas transaccionales de contratación en pública todavía en este momento y donde no pueden realizar pues aperturas online de procesos de contratación y adicional a esta crisis que viven están viendo cómo se le va a paralizar todo su proceso de contratación pública entonces cuestiones de este estilo que eran como bueno era algo que había que hacer ahora todo el mundo es muy consciente de que hay que hacerlo ya y bueno ahí eso también genera esas desigualdades está claro pues los que venían con trabajo hecho están mejor posicionados para ir avanzando y bueno creo que sí queda mucho por hacer pero esto claramente es una aceleración un empujón claro para que ahora ya no quede ninguna duda ahí en ese sentido y después un poco también ahí que decías pues todas las iniciativas que surgen o así creo que también es un momento para repensar un poco las políticas públicas es decir todas las administraciones se han lanzado muy rápido a generar ayudas pero al final se han ido a generar como ayudas o políticas de apoyo muy tradicionales o pensadas en hace años y en cambio ves que surgen iniciativas de pues eso cómo apoyar al pequeño comercio o a empresas que no tienen ahora liquidez en la que te pues eso montan una aplicación para adoptar bares transferirles liquidez y que después tú puedas canjear eso y eso surge desde la parte del emprendimiento no es una cuestión que esté surgiendo como la están pensando los gobiernos sino ellos están pensando no pues en las ayudas vamos a dar ayudas para las cotizaciones para esto pero no piensan también en que la forma en la que se pueda salir de esta crisis puede ser innovadora en sí mismo desde el punto de vista de las políticas que diseñes para hacer frente a eso y ahí creo que todavía esa parte está más verde a nivel de muchos gobiernos como dices yo creo que hay un impulso a la adopción de nuevos modelos o de los modelos no necesariamente nuevos ya existían pero modelos de comunicación de trabajo de cooperación que no estaban explorados en su totalidad como dices también había actores depende de la situación de cada país pero había actores sociales que no estaban preparados o que no estaban reticentes a tomar estas estos nuevos herramientas y aprovecharlas a lo máximo porque pues es difícil el cambio pero bueno la situación nos está llevando a esto obviamente hoy en día tenemos una capacidad de generar y analizar datos de una manera mucho más eficiente a través de los medios digitales por supuesto pero a la vez todo esto nos pone en una situación de cuidar la privacidad como comentabas y Carlos la cuestión por ejemplo en Corea del Sur que ha sido un control muy eficaz de la propagación del virus a través de decir tal persona estuvo en tal autobús tal día y está enferma y todos los que hayan estado ahí si lo vieron estuvieron por ahí pues bueno cuidado porque fue un foco de transmisión etcétera y entonces con esto ha logrado una reducir el aislamiento social porque no no ha sido generalizado como en el caso de otros países en México mismo en Argentina en España por supuesto y a la vez evitar esta propagación tan rápida del virus entonces pero obviamente pues esto tiene unos riesgos a unas consecuencias en la privacidad importantísimas entonces ya que estabas comentando esto quisieras platicar más acerca del tema privacidad Carlos claro claro comienzo con esto porque es bastante interesante estamos hablando de Corea el índice de aceptación de la población con su gobierno es mucho más alto de lo que podríamos hablar en muchos países entonces existe una confianza de relación entre ciudadanía y estado eso ayuda a esto sin embargo para los que estudian un poco más de tecnología de políticas de tecnología pues si prende un foco rojo ¿qué hace Corea? tiene una aplicación que se llama CO100 e inclusive te indica si estás a más de 100 metros de alguien que pudo estar infectado que tiene riesgo o que está infectado para que te alejes y esto lo utilizan bueno esto lo implementaron o esta aplicación está relacionada con las cámaras de vigilancia con las tarjetas de crédito y los celulares entonces sin duda que un gobierno esté monitoreando absolutamente todo de ti hasta las tarjetas las compras lo que haces y las cámaras por donde estás yendo pues bueno si puede ser algo algo peligroso si no es utilizado de forma correcta y sabemos que bueno muchos países no están preparados para utilizarlo de forma correcta porque no existe todavía una política clara y concisa acerca de la privacidad de los usos de datos o sea todavía hay mucha divagación hay mucha confusión acerca del uso de los términos y conceptos que esto puede infligir otros países que están haciendo esto es China e Israel y bueno están coleccionando todos los datos que a lo mejor ahorita sí está funcionando porque es una gran idea el uso de los datos para lo que están haciendo para combatir el virus es excelente eso nadie lo niega sin embargo ¿qué va a pasar después de que pase el virus? estos datos ahí están a lo mejor el sistema ya está preparado para seguir recolectando estos datos que eso pues puede asustar a bastante gente entonces supongamos que llega aquí a Latinoamérica en Europa no porque en Europa también tiene ya unos controles de políticas bastante fuertes implementados a nivel Unión Europea pero en Latinoamérica en Estados Unidos en Canadá todavía no no existe entonces imagínate algo así en Estados Unidos pues bueno es de dar de miedo ¿no? porque ellos han comprobado que el uso de datos que ellos tienen no es el más correcto ni el más ético que puede que puede darse ¿qué más? en Singapur por ejemplo algo que que están haciendo muy bien porque luego luego igual resaltó el tema de esto de privacidad y seguridad y el laboratorio de GovTech de Singapur salió a defender este proyecto lo que dicen es que mira nosotros lo que estamos utilizando es conexión bluetooth entre celulares para ir registrando la concentración de personas el acercamiento el distanciamiento quienes están infectados los podemos relacionar pero la identidad de las personas está siendo separada completamente de la información o de los datos que están generando que es algo un poco como el voto electrónico que todo el mundo tiene tiene dudas que bueno en unos países si se da muy bien porque se emite el voto y al momento de emitir el voto esos datos se quedan completamente separados de la identidad de la persona lo mismo está pasando con esto de los virus la cercanía la utilización de datos o tu localización salió algo aquí en México que es lo que estábamos platicando al principio el día de ayer que igual pues levantó alarma inmediatamente creo que todos los que estamos en este ámbito lo notamos que salió un comunicado oficial de la Ciudad de México diciendo que se iba a dar apertura a las redes para este creo que el uso la oración concreta que hicieron fue para el rastreo de personas y entonces explicaban un poco que era para usar estos datos para ver los confinamientos para ver si la gente estaba respetando su cuarentena pero utilizaron la palabra personas entonces inmediatamente bueno entonces están dando acceso los datos personales de quien sea al gobierno para estar analizando en dónde estoy y con quién estoy que eso es pues ilegal y este inmediatamente bueno creo que a los par de minutos le llegó el mensaje al al que lleva al director de ¿cómo se llama? la agencia de innovación digital de innovación pública de la ciudad de México que está a cargo de este proyecto y bueno ya aclaró que no es para personas sino es los datos en general que no se va a utilizar específico o no se va a identificar los datos de las personas con la localización en la que están entonces tranquilizó un poco pero de todos modos sigue estando como la 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 publicación oficial que dice personas que esto es bastante bastante peligroso entonces si debemos de estar al pendiente y cuidando mucho de qué va a ser el gobierno también la academia debe de es algo que no hemos mencionado mucho ya se ha mencionado pero no se ha mencionado mucho dentro de todo el panel que la academia pues debe ser bastante importante y los especialistas como nosotros si debemos de poner o se debe de escuchar nuestra voz en estos conceptos que si deben de cuidarse porque pues puede afectar mucho a la población o cómo hacerse las cosas las políticas que deben de regir el uso de esta tecnología y los usos de los datos es bastante importante porque pues bueno podemos terminar en casos como ilegales o backdoors indebidos que es como lo que hace mucho Estados Unidos entonces si debemos de protegernos de esto claro Concepción desde España han tenido algún tema porque pues estamos hablando de un de un de un asunto que trata obviamente de datos que trata trata de personas trata con identidades entonces no sé como dice Carlos en el caso coreano pues si es importante por ejemplo saber quién se ha contagiado para ver si tú estuviste cerca de esa persona o por ejemplo lo que comentaba también de la Ciudad de México lo que se está haciendo lo que dijeron que iban a hacer era ver la densidad de uso de las antenas celulares para ver si había digamos entre comillas violaciones al confinamiento ¿no? ¿Ha habido algo alguna preocupación en el tema precisamente de cómo el gobierno está monitoreando la la movilidad la concentración allá en España? Sí es un tema que desde luego preocupa y mucho tenemos que pensar que en España en el conjunto de la Unión Europea hay una estricta norma que es el Reglamento General de Protección de Datos que aplica directamente y de un modo homogéneo al conjunto de estados de la Unión Europea y que tiene una gran preocupación por la privacidad y desde el primer momento la Agencia Española de Protección de Datos que es el órgano de control ha estado muy encima ha publicado y además están de libre acceso por si en alguno de vuestros países os interesa o que algún compañero que pueda tener curiosidad por ver el enfoque que le están dando ha publicado documentos específicos sobre protección de datos y coronavirus y en qué medida el derecho a la salud pública constituye evidentemente un límite en el tema de protección de datos pero también constituye no una brecha pero si no una herramienta que hace que venza esa extrema privacidad en torno a la protección de datos para garantizar la salud pública en general y además ha surgido pues nada hace apenas unos días un intenso debate porque se hizo pública una de las iniciativas que está llevando a cabo el gobierno que era precisamente esa geolocalización de la ciudadanía para conocer en qué medida se estaba desarrollando nuestra movilidad la de los ciudadanos para determinar si los limitaciones la libertad de circulación que se han impuesto a través del real decreto que establece el estado de alarma para el estado español se estaban cumpliendo o no de hecho había surgido cuando han sido los días más terribles en Italia surgió un dato en un análisis muy similar a estos que decía que el 40% de la población estaba moviéndose fuera de casa el 40% en un momento en que las cifras eran muy dramáticas y los niveles de contagio muy elevados y que ponía de relieve que a lo mejor esas limitaciones al confinamiento no estaban siendo tan eficaces como deberían haberlos sido en el caso de España una vez que se alertó públicamente ya sabéis que una vez que se trasciende a los medios este tipo de cuestiones generan mucho ruido ya se advirtió claramente que es un estudio que se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y con tres de las operadoras móviles que hay en España pero que es completamente anónimo efectivamente a través de los puntos de repetición y de las antenas de telefonía se lleva a cabo esta geolocalización para conocer esta movilidad y en qué medida cumplimos pero de un modo totalmente anónimo en paralelo existen también unas determinadas aplicaciones que han puesto en marcha algunas comunidades autónomas que también ha puesto en marcha el estado en este caso ya solo con una operadora que es en relación ya con la salud pública es decir con aquellas personas infectadas a través de las cuales pues pueden testar los síntomas que tienen en función de la evaluación que le dé de los síntomas te proporciona ya en algunas ocasiones por ejemplo aquí en Galicia una cita para la realización de la prueba en la movilidad en la movilidad que has tenido bueno pues determinados aspectos que son de interés y que también preocupaban en cuanto al estigma que pudieran tener y a la revelación de la identidad de las personas que bueno que puedan estar infectadas de coronavirus bueno ya sabemos que es un dato personal hiperprotegido de los especialmente protegidos el tema de la salud pública de las personas y máximo en un contexto como el actual que está generando pues mucha incertidumbre de este modo yo creo que se está tratando pues relativamente bien ese equilibrio entre la protección de datos y la garantía de servicio público de la información porque los datos y el tratamiento de los datos en estos momentos como herramienta de apoyo en la lucha contra la pandemia es algo que no podemos renunciar a ello tenemos que alguien hablaba antes que estábamos en tipos de guerra en la guerra como se libran las batallas en el siglo XXI y entonces hay que agarrarse a todas las herramientas eso sí preservando evidentemente los datos entonces ya digo os apunto a que podáis consultar en la agencia de protección de datos esta información las medidas que se deben de tomar y que se deben de tener en cuenta y en ese sentido toda la información electrónica de la que se dispone en España está muy robustecida con el esquema nacional de seguridad y los estándares de seguridad y de encriptación de la información que tiene puesta la Unión Europea lo cual no evita que pueda haber alguna brecha de seguridad en alguno de los puntos de información y que siempre existe ese riesgo pero yo creo que se está intentando mantener ese equilibrio entre la tensión de privacidad y protección de la salud pública Claro en este contexto es impresionante que hoy en día tenemos por ejemplo toda esta información acerca de la movilidad de las personas que acarrean su móvil su celular y que podemos detectar cómo se están trasladando por ejemplo las empresas de transportación privadas estos taxis a través de plataformas como es Uber etcétera cómo nos pueden dar una idea de la densidad de movilidad etcétera pero a la vez pues estos riesgos que tiene precisamente el que nos sintamos con esta invasión a la privacidad por parte del gobierno Rita en Argentina ha habido algo parecido hay preocupaciones acerca de la de la privacidad etcétera en ese tema del confinamiento A ver no no ha sido no es hoy todavía uno de los temas que haya explotado como una preocupación fuerte no no está entre los temas de gran preocupación y y si si aparecen si se están discutiendo y se están viendo las experiencias que hay en relación a otros países y se está explorando el uso de de datos pero más en términos de datos no personales como esto que estábamos diciendo o protegiendo la personalidad pero no parecería un un tema todavía o hasta este momento de los que cobre mayor preocupación de todas maneras yo en esto quería hacer creo que una pequeña acotación que viene de escucharlos a Conchi y a Carlos previamente que me parece que fue súper interesante cómo pensar siempre esto de las herramientas digo la digitalización como este gran aliado que estamos viendo para resolver estos momentos de crisis profunda como nos está permitiendo un montón de cosas y los datos en esto de la digitalización digo cómo pensarlos como herramientas y no más que herramientas en qué sentido en el sentido que tienen que estar puestos en clave de una definición de política pública una definición de política pública que trae aparejado cuáles son los valores que buscamos construir que es aquello que queremos llevar adelante y como comentaba recién conchi con todo el andamiaje normativo que nos da el derecho democrático en cuanto ponemos por encima la tecnología y ahí nos encontramos en problemas y nos encontramos en problemas cada vez más graves digo muchos algunos de los ejemplos de estos estados que manejamos son ejemplos de estados donde no hay una democracia por otra parte en estados donde hay democracias que aparentemente son señeras y demás nos encontramos con experiencias como las que mencionaba Carlos de herramientas que no son manejadas directamente por el estado pero que sin embargo invaden la privacidad de las personas digo estamos en un momento muy complicado con todo esto entonces me parece que es para mí por lo menos súper interesante ponerlo siempre poner el carro detrás de los caballos ¿no? bueno a ver cuál es la política pública cuáles son los valores cuál es la ética que hay detrás de esto y cuál es el andamiaje democrático y ahí metamos toda la tecnología todos los fierros todo lo que tenemos para conseguir eso pero pero ahí por ahí era viene mi mi aporte creo claro Sandra tú tenías una un algo que apuntar al respecto de la de la privacidad sí 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 a ver sobre este tema bueno la verdad es que sí me parece como que genera mucha controversia y bueno aquí un poco siguiendo pues a Arari que tiene como una visión un poco crítica de estos temas sí ha alarmado un poco de que podríamos estar con todo esto del COVID en una situación que va a marcar un hito en la historia de la vigilancia por parte de los gobiernos porque podríamos pasar de una transición de una vigilancia sobre la piel que es que le interese a dónde vas dónde te encuentras a una vigilancia bajo la piel es decir cómo te sientes y esto ahora mismo todo el mundo lo justificaría amparado un poco en la situación de emergencia que estamos pero también se dice muchas veces las emergencias tienen la mala costumbre que perviven en el tiempo que es como como algo ya se instaló en un momento de emergencia pues alguien puede decir bueno pues esto lo voy a mantener porque quién sabe si viene otra hora de coronavirus si viene otro posible ataque entonces según en qué gobiernos y con qué legislaciones nos estemos topando si podríamos estar abriendo ahí una vía hacia normalizar o generar un riesgo en una vigilancia que se les va a permitir a los gobiernos que si ya va a ser demasiado intromisión sobre las personas entonces ahí sí que creo que hay que hilar muy fino en el sentido y bueno con si lo explicaba muy bien el caso de España que sí que tienes que tener como una legislación que te acompañe y ir dando pasos muy sencillos pero este momento de que todos van a querer subirse a esta ola y generar pues eso servicios que parecen muy interesantes en un primer momento creo que pueden traer pues eso igual que antes decía es una oportunidad para acelerar todos los temas de transformación también puede ser una oportunidad para acelerar todos estos temas de invasión de privacidad y un poco de vigilancia que creo que son ahí cuestionables muy bien pues se nos va acabando el tiempo lamentablemente y la verdad es que la plática ha sido muy enriquecedora pero sí me gustaría que pudiéramos empezar a cerrar el tema con un reto que es dentro de este panorama o esta situación de emergencia de restricción en su consideración que se ha hecho un punto que se haya hecho mal y un punto que se haya hecho bien porque siempre hay estas dos facetas a veces tenemos pues errores muy evidentes que a los ojos de de experiencia que cada uno de ustedes tiene en el tema de innovación de gobierno digital dicen esto no debió haberse hecho pero otros que dicen eso es lo que esperábamos que se hiciera entonces si quieres empezar Concepción desde España cuál sería un punto a favor y un punto en contra del manejo desde la perspectiva de innovación y gobierno digital del tema del coronavirus o del COVID-19 bueno decir que se ha hecho mal para mí siempre es complicado sobre todo en una situación como esta en la que la verdad se están aflorando muchas críticas y yo digo que este escenario era impensable implanteable y por lo tanto imposible de prever la reacción y sacar siempre críticas constructivas porque creo que una vez que han sucedido los acontecimientos es relativamente sencillo decir se podía haber hecho pero ya cuando tenemos otra información y otro conocimiento sobre la mesa pero yo hay algo que creo que se puede hacer mejor y que las herramientas digitales permiten y es mayor transparencia aquellos que me conocéis sabéis que es una de mis grandes debilidades desde el punto de vista del estudio de la investigación y de la divulgación y la transparencia yo creo que la transparencia bien ejercida evidentemente genera confianza genera hilos de colaboración y facilita además aquello que sí que estamos haciendo bien y es aprovechar las redes digitales a todos los niveles a niveles de gobiernos la colaboración entre los distintos niveles territoriales que en algunas ocasiones Sandra lo conoce mejor porque ya es España también es un problema el tener un modelo de estado fragmentado tanto territorialmente a nivel local como territorialmente a nivel regional a veces es un problema porque se generan tensiones competenciales a nivel de los distintos gobiernos en este caso creo que está habiendo una bueno una relativamente buena un buen ejercicio de la lealtad institucional y de esta colaboración entonces yo creo que desde ese punto de vista se están aprovechando bien las sinergias ha salido muy en positivo esa innovación pública e innovación social os ponía un ejemplo antes que me parece muy significativo simbólico y representativo de qué se ha hecho qué se puede hacer me he quedado con el apunte de Sandra de los emprendedores y de cómo se puede utilizar la innovación para el momento de salir de la crisis pero creo que ahora mismo es mi opinión estamos tan superados por el ahora que todavía no podemos pensar en ello pero me quedo y registro ese apunte como muy muy valioso Sandra para el momento en el que hayamos superado bueno aquí hablamos de la curva no solo la curva sino el drama humano y el drama social tan acuciante y sanitario que hay en estos momentos como para que ya las neuronas de la innovación se puedan poner al servicio de ello por lo tanto en negativo algo a mejorar no en tanto en negativo sino como una crítica constructiva algo que podríamos hacer un poquito mejor es mayor transparencia utilizar mejor la comunicación una comunicación fiable certera que aporte seguridad a la ciudadanía pero sobre todo que aporte información valiosa me parece básico y fundamental hablamos hace un rato de los datos y que estamos en el siglo XXI en la época de la comunicación como bien decía Sandra todo el mundo con su smartphone como bien decía Rita todos con nuestro smartphone tenemos acceso a toda la información y por lo tanto es muy importante y además genera confianza por parte de la ciudadanía que creo que en un momento como este de aislamiento y confinamiento es muy importante que hemos hecho bien pues aprovechar esas sinergias de relaciones digitales entre las distintas administraciones públicas pero también con la ciudadanía haciendo que que confluyamos todos en un único punto y es en cómo mostrar la actividad y las herramientas de que se dispone porque he hablado de algo que me ha parecido muy interesante y es que las herramientas estaban ahí y esto es así nadie lo puede nos puede faltar habilidades digitales competencias profesionales digitales voluntad interés disponibilidad lo que queramos las herramientas estamos ahí estaban ahí pero esto nos ha obligado a sacarlas de donde estaban y ponerlas al servicio de la innovación pública de innovación social para atender a las necesidades que han surgido por la ciudadanía por lo tanto crítica constructiva mayor transparencia y aplauso para las alianzas interinstitucionales y sociales Muy bien muchas gracias Carlos si quieres comentarnos estos puntos Claro creo que coincido con Concepción hablar de algo que se ha hecho mal es bastante delicado porque es algo que no esperábamos algo que los gobiernos que los ciudadanos no esperaban entonces las reacciones han sido unas mejores otras menos mejores pero no hay ninguna que ha sido o haya sido comprobada que sea mala a lo mejor Turquemenistán que dice que se prohibió inclusive la palabra coronavirus o Belarrucia que también está más o menos diciendo que el presidente que con el sauna se cura y que invita a todos que salgan a las calles pero en cuestiones tecnológicas también algo que se ha visto muy bien que la reacción ha sido excelente por parte de las oficinas o de las dependencias de GOPTEC alrededor del mundo y la comunidad de tecnología son estos jacatones para enfrentar la epidemia entonces ha habido muchas ideas muy buenas en todo el mundo que están generando cambios a nivel institucional a nivel gubernamental a nivel ciudadano y que están aportando y que a lo mejor no tenían esa plataforma de proyección antes y ahorita con el virus lo están teniendo entonces está despegando ahorita muchísimo la importancia de estos cacatones o de esta apertura hacia los emprendedores hacia las pequeñas empresas o hacia las nuevas ideas que pueden hacer grandes cambios a lo mejor y estaba leyendo también un tweet que tenía cierta razón es que también toda la comunidad tecnológica ahorita se está emocionando mucho está proponiendo cosas y a lo mejor están dejando a un lado el conocimiento científico de la salud entonces luego los doctores dicen no si o sea están saliendo con muchas ideas y muchas propuestas buenas de los cacatones pero pues hay un poco de conflicto en las medidas de salubridad que existen entonces a lo mejor podría ser ahí un poco de control en eso pero sin duda el mundo y más el mundo digital ha estado reaccionando de una forma increíble y pues los gobiernos están teniendo que aprender o sea no hay de no hay de otra y creo que ya también lo estaba comentando previamente me parece Sandra Concepción y Rita Rita también las tres estaban comentando la forma de ahorita aprender de los gobiernos pues está siendo forzada por los empresarios por el sector privado porque está saliendo muchas ideas y también de la academia porque están saliendo muchas nuevas ideas que pueden funcionar para los gobiernos entonces sí o sea mal no creo que haya muchas reacciones bien se están haciendo muchas cosas ok muy bien Rita si quisieras comentarnos desde desde la visión que puedes tener allá en Argentina la verdad que estaba pensando mientras nos escuchaba que está súper interesante la charla está muy buena y en este punto a ver en qué que hicimos mal y qué hicimos bien digo creo que en el que hicimos mal si bien coincido absolutamente con Conchi yo decía antes cuando uno habla del cisne negro dice que por definición el cisne negro ese evento inesperado es un evento que no puede ser pensado en el momento porque no tenemos las categorías no tenemos las experiencias no tenemos los elementos como para pensarlo en el momento el tema es que tenemos que actuar en el momento con lo que tenemos entonces coincido plenamente que es muy difícil y quizás no es para nada justo decir qué hicimos mal o qué hizo quién qué cosas bien o mal creo que sí hay un punto que hicimos mal quizás o que no hicimos lo suficientemente bien como sociedad que es pensar el inicio de esto y de distintas sociedades he estado leyendo reportes y de un modo u otro ha pasado en distintas sociedades pensar los inicios de esto allá en diciembre o en enero en China como algo lejano cuando digo sociedades me refiero quizás a sociedades occidentales ¿no? esto está pasando en China bueno hasta que llegue que el hemisferio los traslados los tiempos digo hoy claramente decíamos que este momento es un acelerador pero es un acelerador en una sociedad exponencial en una sociedad donde todo es tremendamente vertiginoso entonces yo creo que esto nos tiene que permitir aprender claramente eso ¿sí? esto que digo que no hicimos muy bien de pensar que era lejano y que iba a llevar tiempo hasta que nos tocara nos tiene que permitir el aprendizaje de esa categoría que estaba dando vuelta que la conocíamos que intelectualmente quizás la compartíamos pero que en el fondo no estaba interiorizada todavía quizás o no la teníamos apropiada de que hoy no hay tiempos hoy no hay distancias esto que decíamos mucho en este caso que estamos viviendo tan dramático se pone profundamente en presente y espero que sea un aprendizaje que tengamos que tengamos los niveles de interconectividad y la vertiginosidad hace que no tengamos tiempos ni distancias esto con respecto a lo que creo que hicimos mal de un modo u otro y que tiene que ver con esto que no tenemos la experiencia previa por eso traje lo del cisne negro y con respecto a a qué hicimos bien sin duda coincido con Conchi los niveles de colaboración que ha desatado esto son absolutamente maravillosos digo al menos en nuestro contexto acá en Argentina también somos un estado federal con distintos niveles de gobierno distintos grupos partidos políticos distintas competencias situaciones de conflictividad preexistentes muy fuertes en algunos casos y sin embargo se han despertado unos niveles de cooperación y de colaboración entre el gobierno el gobierno con la sociedad la sociedad con las universidades es como que todo el mundo y cuando digo todo el mundo siempre esto tiene sus limitaciones y esto no quita el conflicto el conflicto es es inherente a nuestras relaciones con conflictividad en algunos puntos a veces más de la que uno quisiera para estos momentos pero pero rescato los altísimos niveles de colaboración digo en una semana se digitalizaron todas las clases de la universidad en dos días se empezaron a salir todos los servicios digitales en el momento se estructuró toda una red de servicios de emergencia entonces todo esto se hizo gracias a niveles inéditos de colaboración y eso es lo que yo quiero rescatar y que también espero que lo aprendamos como un gran aprendizaje a futuro Muchas gracias Rita Sandra ¿qué nos quisieras comentar al respecto? Pues nada sobre lo que decía Rita del cisne negro bueno sí es que era un evento como imprevisible pero a mí me gustaría recordar que hay una charlatez muy buena de Bill Gates en 2015 donde él dice que bueno que no va a ser una guerra lo que ataque a la humanidad que el gran riesgo es una pandemia y que el mundo no está preparado para una pandemia y entonces bueno dice cosas como tenemos ejércitos que entrenamos diariamente que hacen protocolos de seguridad invertimos en eso pero no estamos invirtiendo en tener sistemas de salud o sistemas que nos permitan protegernos en un caso como este y esto es de 2015 y más voces en ese sentido pues ya venían hablando ahí entonces yo creo que lo que hicimos mal creo que puede ser no escuchar a veces pues eso voces de científicos voces de personas que realmente venían alertando un poco tenían como estas inquietudes y creer que pues eso que confiarnos y ya una vez que pasa creernos una vez más que esto está pasando en China que es un problema de China que es un problema del mundo bueno y luego pasa en Europa y bueno empiezan a verse también distorsiones de bueno pero igual no es un problema de toda Europa es problema de algún país de Europa entonces creo que el hecho este de creer que el problema siempre está más lejos de lo que estaba yo creo que eso es un poco lo que se hizo mal después lo que se hizo bien comparto totalmente el tema de la colaboración el tema de estas iniciativas pero con esto también empiezo a tener ya una cuestión que es hasta qué punto el empezar a lanzar tantas iniciativas que son interesantes de retos de hackathons están siendo interesantes para los emprendedores porque yo que también conozco la otra parte llega un momento de saturación y es en un momento yo saturo a las comunidades a que me den ideas pero como gobierno también no estoy planteando qué va a venir después de eso entonces a bombardear con ese tipo de iniciativas que están bien pero en un cierto momento que sean muchas y que luego en el tiempo eso no se dé continuidad o no se transforme en otras cosas pues realmente a veces creo que son más medidas estéticas que le quedan muy bien pues ya hemos hecho algo ya tenemos los retos lanzados ya los emprendedores están trabajando para nosotros pero creo que también por eso decía y hay que ir más al fondo a que las políticas públicas tienen que cambiar no porque yo ponga en marcha un jacatón es que tiene que ir mucho más allá de un plan pensado a medio o largo plazo porque esto nos vamos a tardar tiempo en salir de esto y que realmente tiene que ir acompañado desde un cambio en el diseño de esas políticas públicas muy bien Carlos una última la tos me quedé pensando ahorita ¿qué se está haciendo mal? eso sí puedo decir que se está haciendo muy mal las fake news bueno creo que en todo el mundo está pasando esto de las fake news la ignorancia a veces de la gente que sigue compartiendo estas noticias que no nos atendemos a los medios oficiales a los medios científicos para divulgación de información eso estamos haciendo mal como sociedad a nivel mundial y también la gente que se dedica a crear caos de esta manera pues bueno eso sí debería ser sancionado y está relacionado gobierno digital pues porque bueno también es por medios digitales que se distribuye mucho de esta información falsa y que después pues llega a manos de tomadores de decisiones que a lo mejor o influencers que están diseminando este tipo de información y causan bastante daño a la población vemos el ejemplo por no poner nombres aquí de personas que dicen que con caldo de pollo se cura el coronavirus o que es una enfermedad solo para pobres entonces vemos este tipo de ignorancia que eso sí está haciendo mucho daño y que estamos haciendo todos absolutamente todos mal como sociedad Muy bien nos da para todo un tema Rita no te quiero dejar con la palabra vamos a ver qué nos comenta Rita Solamente una cosa una aclaración cuando yo hablo de colaboración no estoy hablando de jacatones ni estoy hablando de iniciativas específicas con retos para tal y cual cosa digo por lo que comentaba Sandra estoy hablando de cómo se pusieron distintos estamentos de gobierno distintos estamentos sociales a transformar las cosas que venían haciendo para brindar sostener los servicios y sostenerlos de nuevos modos a partir del confinamiento y demás de modo tal que llegaran a todos los que tenían que llegar a eso me refería nada más una pequeña aclaración claro Concepción ¿quieres decir algo? ¿me has prendido tu micrófono Concepción? sigue apagando tu micrófono perdón Sí ¿ahora? Sí ¿verdad? ¿Hola? Sí te lo escuchamos perfectamente Digo que yo también me refería a eso y que hemos conseguido con esto cuando decía hacer de la necesidad virtud romper un mantra que yo creo que es común y generalizado en positivo y en negativo y es siempre se ha hecho así o nunca se ha hecho así ahora no vale el nunca se ha hecho así o el siempre se ha hecho así ahora hay que hacerlo como toca hacerlo nada más como les decía podríamos estar horas aquí platicando de los temas porque no se acaban y además pues sus aportaciones son siempre muy 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 valiosas pero bueno estuvimos con Concepción Campos Acuña que es secretaria de administración local categoría superior en España codirectora de red local y vicepresidente de la asociación de mujeres en el sector público y ganadora del premio innovadora destacada 2016 por CNCI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos de España obviamente Rita Grandinetti perdón directora del departamento de administración facultad de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Rosario Argentina donde es investigadora y profesora también dirige el grupo de innovación pública Sandra Sandra Cinde Cantona directora del área de compra pública de innovación de innovación abierta en IDOM Consulting de España y México quien ha apoyado el diseño de políticas de compras públicas de innovación en varios países de América Latina así como la difusión capacitación e implementación de procesos de CPI e innovación abierta a nivel internacional en sectores como salud tecnologías de la información y comunicaciones transporte energía y agricultura y por último Carlos Iván Vargas especialista en gobierno digital candidato doctor por la Universidad de Tallinn en Estonia docente de la Universidad Virtual de Guadalajara y destacado conferencista en temas de gobierno digital e innovación pública pues fue un gusto de estar con ustedes nos pasamos un poco del tiempo programado pero bueno quedamos en el compromiso y ojalá podamos todos que una vez que haya pasado un poco toda esta vorágine de acontecimientos nos podamos reunir para platicar acerca de pues un análisis posterior a todo lo que ha sucedido en el mundo y pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por conectarse por atender al llamado de Hugo y nuevamente gracias y pues a disfrutar del confinamiento no tenemos más en esta fecha Igual de este lado muchísimas gracias y un placer estar este con este panel tan excelente y tan interesante Sí Bueno coincido en lo mismo muchas gracias por la invitación aproveché para ver a Conchi que aunque somos de la misma región hacía que no nos veíamos hacía que aunque sea por medios virtuales pues muy bien y bueno y conocer a los otros panelistas y ha sido muy interesante la conversación la verdad Igualmente Sandra a ver si nos vemos por la tierra algún día de estos cuando acabe el confinamiento un placer muchísimas gracias a Hugo por la invitación felicitarles por la iniciativa que me ha parecido muy interesante porque creo que puede aportar un poco de luz y de debate en un momento tan interesante y nada emplazados que quedamos para las lecciones abridas cuando ya podamos brindar porque todo esto ha finalizado Sí del mismo modo muchísimas muchísimas gracias lo disfruté mucho lo disfruté muchísimo Conchi y Carlos que ya los conocía un gustazo y bueno Sandra y Carlos también feliz de haberlos conocido y creo que estas iniciativas valen la pena y muestran esto que decíamos recién se trata de encontrar nuevos modos de seguir andando y de apostar a que de un modo u otro vamos a salir y vamos a salir de la mejor manera posible gracias muchas gracias muy bien pues nuevamente muchas gracias a todos muchas gracias a luz a luz va en aquí nuestra directora editorial que hizo todo la gestión y el esfuerzo para que estuviéramos aquí en este momento a Emilio que tuvo problemas con su conexión no se pudo conectar de manera eficiente alguna cuestión técnica y pues nos estamos viendo seguramente estaremos platicando y pues ánimo para todos todos los que nos están viendo esperemos que esto ayude un poco a entender y a discernir el problema como lo estamos viviendo desde nuestra respectiva situación de aislamiento de confinamiento y ánimo para todos que seguimos trabajando esto no no se debe parar muchas gracias a todos hasta luego chao chau